Al verse sorprendido por haber robado un teléfono celular en un bar de alitas de la colonia Tabachines en Zapopan, un delincuente terminó baleando a su víctima en el abdomen para después escapar. El presunto ladrón se hacía pasar por un repartidor de plataforma y se desplazaba a bordo de una moto. Fue cerca de las 9.30 de la noche de este jueves cuando un hombre de 40 años de edad que se encontraba en un bar de alitas fue víctima del hurto de su teléfono móvil. Al precatarse que alguien lo había tomado, pidió apoyo de los trabajadores del establecimiento para obtener videos de las cámaras de vigilancia y conocer así las características y la identidad del delincuente. Una vez con los datos del afectado, comenzó a rastrear su teléfono vía GPS, arrojando resultados positivos al exterior del restaurante Okumo ubicado sobre la avenida Paseo de los Frambuesos al cruce con Paseo de los Castaños en esa misma colonia Tabachines. La víctima al llegar identificó a quien minutos antes le había hurtado su teléfono y lo encaró, exigiéndole que por favor lo devolviera. Fue así como se generó una riña en el lugar que derivó en la agresión a tiros en contra del afectado, quien terminó con un balazo a la altura del abdomen. A bordo de un automóvil particular le hicieron el traslado hasta un puesto de socorros en donde fue estabilizado y después llevado hasta un hospital para su mejor atención. Del delincuente y agresor nada se supo, pues luego de valer a su víctima, este escapó impunemente a bordo de su motocicleta con rumbo desconocido. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.